Colombianos, senadores que buscan archivar la Reforma a la Salud esquivan posibles recusaciones. Se les cayó la máscara. Pues resulta que cuatro senadores de la Comisión Séptima presentaron impedimentos para votar algunos artículos, adelantándose a una posible recusación que podrían dejarlo sin voto. Ya tres han sido recusados. ¿Cómo les parece, señores? Se les cayó el jueguito. Por un eventual conflicto de intereses, cuatro de los ocho senadores de la Comisión Séptima que erradicaron la ponencia de archivo a la Reforma a la Salud presentaron impedimentos. Esto con el objetivo de evitar recusaciones que pudieran llegar a quitarles su voto en medio del debate. De hecho, los senadores del Centro Democrático Honorio Enríquez y Alirio Barrera que presentaron impedimentos ya fueron recusados junto con la congresista del partido de la U, Norma Hurtado, a quien se lo notificó la medida este 19 de marzo. ¿Se dan cuenta, colombianos? Entonces, no era tan cierto que esta gente quiere proteger la salud de los colombianos. Además de Enríquez y Barrera que argumentaron un eventual conflicto de intereses por donaciones que recibió el partido de empresas relacionadas con el sector salud, es decir, el Centro Democrático recibió estas donaciones. Las senadoras Berenice Bedoya y Nadia Blel también presentaron impedimentos para votar ciertos artículos del proyecto que propone el gobierno del presidente Petro. Entonces, aquí a qué jugamos. Presentan impedimentos luego de que generan un documento que salen en pantalla a decir que van a salvar la salud de los colombianos, pero que debidamente no pueden votar unos artículos de la reforma a la salud porque esta gente recibió dineros pues de empresas que manejan el sector, ¿no? Bedoya argumentó que al ser representante legal de la ASI implicaría un interés directo con la iniciativa legislativa por cuanto se recibió donaciones de parte de sociedades privadas para la campaña del Congreso que podrían verse beneficiadas o afectadas. Por su parte, la senadora conservadora mencionó que se encuentra afiliada a una IPS y que su partido también recibió aportes de empresas relacionadas. Los impedimentos fueron cuestionados por la senadora del pacto histórico María José Pizarro, quien señaló que primero debieron haberlos presentado y luego firmar la ponencia de archivo. Es cierto, ¿no? Es totalmente válido lo que dice la senadora María José Pizarro. Ella continúa diciendo y les pregunta, ¿lo correcto no era apartarse de presentar una ponencia si reconocen que pueden tener un conflicto de interés en representación de quién están legislando o más bien estarían impidiendo que se legisle? Este caso debería ser investigado por la Comisión de Ética, señores. A esta crítica, el senador Enríquez respondió que los impedimentos se pueden presentar antes o durante la sesión en la que se discuta el proyecto. Primero, yo soy ponente. Segundo, no he recibido aportes de empresas relacionadas con el sector salud. Y tercero, uno presenta los impedimentos antes o durante la sesión en la que se discuta el proyecto de ley. No han dejado que se discuta. Según ellos, ¿no? Según ellos, no han dejado que se discuta cuando se paran de la silla y se salen. La senadora Blell comparte esta opinión y dice que la ley quinta respalda las acusaciones que realizaron los cuatro senadores. Los impedimentos serán votados por la Comisión Séptima y las recusaciones por la Comisión de Ética. ¿Cómo la ven? Ah, señores. Pero vamos a ver al senador Pinto que salió a defender en el Senado los impedimentos que tienen para votar la reforma a la salud. Definitivamente son personas muy descaradas. Y miren cómo va a atacar aquí a María José Pizarro y a Wilson Arias y al señor Intias Prilla. Lo primero, antes de dejar nuestra constancia, quiero expresar mi gratitud a usted, que como presidente permitió una reunión también con el general Palomino hace unos minutos y también con su cuerpo. Y aprovechar aquí la presencia del señor ministro de la Defensa para dejar nosotros una constancia de algo que está ocurriendo al interior de la Comisión Séptima del Senado a raíz de la decisión que tomamos un grupo de senadores de radicar una ponencia de archivo con respecto a la reforma a la salud. Porque hemos venido todos recibiendo una serie de amenazas además propiciadas, quien lo diría, de las mismas redes de varios compañeros de Senado, varios compañeros nuestros, que incitan a que alguna población de inadaptados pretenda atentar contra alguno de nosotros. Y yo quiero, antes de expresar exactamente de dónde empezaron a provenir algunos señalamientos, quiero poner antecedente a esta plenaria y al país, y al señor ministro, y al general, al director de la Policía, ¿qué ocurrió al interior de la Comisión o qué está ocurriendo a la Comisión Séptima? Ayer en una intervención, por ejemplo, del senador Inti Asprilla decía que nosotros nos habíamos negado a hacer el debate, que no habíamos querido debatir y concertar. Y yo le quiero informar a usted, senador, que esa Comisión Séptima nunca ha permitido hacer debate en este semestre de que empezó la legislatura del 16 de febrero. En una sola sesión se autorizaron a hacer unas mesas técnicas. No habíamos acordado iniciar las audiencias públicas como lo ordena la ley Tinta. Y el senador Wilson Arias, cuando adelantábamos unas mesas técnicas y faltando varias, fue y radicó a espaldas de toda la Comisión una ponencia positiva. Fueron ellos los que no permitieron hacer el debate. Cuando fueron a citar para anunciar la reforma para que todas las demás ponencias no pudieran ser radicadas, fue cuando a este grupo de ocho senadores radicamos una ponencia de archivo. Y les recuerdo que fuimos nosotros los que hemos solicitado que se haga ese debate de cara a la opinión pública, que se convoque de manera inmediata a la Comisión Séptima para que podamos escuchar la posición del gobierno, la posición de los autores de la ponencia positiva y también nuestra posición. Pero aquí empiezan los ataques. El senador Wilson Arias nos viene señalando y aquí es donde yo quiero, señor ministro de la Defensa, para que no se vaya y pueda escuchar esta posición de la Comisión Séptima. Aquí es donde empiezan los ataques. El senador Wilson Arias nos señala de ser representantes de EPS por estar pidiendo el archivo de esta reforma. Nos señala de defender a la oligarquía y a los monopolios en Colombia. Nos señala de haber recibido recursos de empresas vinculadas con el sector salud y que por esa razón van a ser recusados muchos de los integrantes. Allá veremos en la Comisión de dónde salieron los aportes suyos de las empresas de Ibagué, dueños de avionetas que tienen las mejores aviones, ambulancias y vinculadas al sector. Yo aquí veo al senador Pinto como muy asustado, muy nervioso, señores. Claro, como les destaparon los financiamientos a sus campañas, pues ahora sí salen a llorar, ¿no? Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Wilson Arias en su correo. Él dijo, pongo en conocimiento del país que toda la junta directiva de Queralty, EPS, Sanitas es extranjeras. Queralty o no, millones de pesos a partidos políticos en año electoral. Las multinacionales están interfiriendo en nuestra salud, sistema electoral, democracia y Estado y también la nación. Entonces, ¿ustedes qué pueden pensar, no? Junta directiva de extranjeros metiéndole billete, pues, a candidatos al Senado y después estos manejando el sector de la salud. Pues no, señores, se les cayó la máscara y no saben cómo justificarlo. Pero vamos a seguir escuchando al Senador Pinto. Pero además, desde ahí empiezan a señalarnos a nosotros como si fuéramos los enemigos de la sociedad y los enemigos del pueblo. Y yo quiero aquí hacer una mensaje muy especial a nuestra vicepresidenta. Lo digo con todo respeto, Senadora María José Pizarro. Usted coloca un título donde dice que varios de los congresistas que firmaron la ponencia de archivo del proyecto de la reforma a la salud radicaron impedimentos por haber recibido financiación de sociedades relacionadas a este sector después de presentar la ponencia y no antes, como corresponde. Lo correcto no era pactarse de presentar una ponencia si reconocen pueden tener un conflicto de intereses en representación de quién se están legislando. O más bien, estarían impidiendo que se legisle. En este caso, debería ser investigado por la Comisión de Ética, Senadora María José. Si lo que usted pretende es echarnos la opinión encima, eso es lo de menos. A eso vinimos al Congreso a dar los debates y unos estarán con nosotros y otros no. Pero lo que usted nos está echando encima es a un grupo de desadaptados, de sicarios. Senadora María José, usted como vicepresidenta tenía la obligación de conocer la ley quinta cuando habla de las recusaciones. Y yo le quiero recordar aquí ante el secretario, lea la ley quinta de 1992 en el artículo 286, en el inciso 2, literal C. Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de intereses en las siguientes circunstancias. El voto negativo no constituirá conflicto de intereses cuando se mantiene la normatividad vigente. Nosotros no estamos impedidos para poder presentar una ponencia de archivo. Pero queremos que se debata, queremos que se haga eso. Y yo le quiero pedir a la presidenta, a la presidenta, perdón, de la Comisión Séptima, que convoque la Comisión. Ayer hablábamos con usted un grupo de senadores, el senador Anorio Ríquez, el senador Fabián Díaz, la senadora Berenice y el senador Inti. Va y le dice a la presidenta de la Comisión que no puede hablar con nosotros, que se acuerde de qué bando pertenece, como si no pudiéramos programar las audiencias para hacer los debates. Si no se va a salir la Comisión Séptima, hagámosla acá, presidente. Hagámosla al interior de ese recinto. Nosotros queremos instalarnos. No estamos en contra del presidente Petro. No nos gusta una reforma que es diferente. Y queremos que entremos a concentrar y a conciliar. Pero eso no puede ser el motivo para que hoy los ocho miembros de la comisión, incluida usted también, presidente, que ha recibido amenazas de uno u otro bando, hoy estemos bajo las amenazas de una serie de desadaptados porque un grupo de senadores hoy nos pretende echar la culpa, como yo le voy a decir mañana, que los muertos del sistema de salud van a ser culpa de los ocho senadores que hoy no quisimos patrocinar o apoyar la ponencia que presentó el senador Luis Sonarias. Ponencia en consulta, ponencia sin debatir. A nosotros nunca nos llamaron a concertar, a hablar de eso. Y en manos, en manos de estos senadores que hoy nos pretenden echar la gente encima, dejamos la constancia de nuestras vidas, de los ocho senadores, en la presencia del señor ministro de Defensa y del director nacional de la policía y la suya, presidente Nave, que ha estado preso a colaborar y a defender la Comisión Séptima. Claro, ¿cómo no va a defender? Si ustedes han visto a Iván Nave, pues como presidente del Congreso, defender a capa y espada que se archive, que no se debata esta reforma, ¿no? Increíble, pero aquí quedaron al descubierto, el señor se pone todo alevoso a decir que los senadores Wilson Arias y María José Pizarro le están poniendo la soga en el cuello, pues, a estos ocho senadores, cuando simplemente hizo una pregunta muy válida donde dice lo correcto no era apartarse de presentar una ponencia si reconocen que pueden tener un conflicto de intereses, pues lógico, si fueron financiados, entonces, ¿qué querían? ¿Firmar una ponencia de archivo así nomás? No, si hay verdaderos impedimentos, y esperemos que la Comisión de Acusaciones, pues, defina esto, ¿no? Definitivamente se vieron descubiertos. ...con los unos como a los otros. Aquí seguimos y seguiremos listos para dar el debate de cada opinión pública, que el país sepa las nuestras razones y que también nosotros, el país, conozca las razones de los demás senadores para que podamos sacar conclusiones. A fin de cuentas, esa es la democracia. A fin de cuentas, eso vinimos al Senado de la República. Esa es la función que tiene el Congreso, de legislar, de debatir, con independencia, con autonomía, que saquemos buenas leyes. Si esta no es, sentémonos en un gran concurso nacional. Hagamos un acuerdo nacional con el Congreso, con el gobierno, con todas las entidades anexas al sistema de salud y hagamos una nueva, un nuevo proyecto. Pero acordado, que se radique el 20 de julio, en un acuerdo nacional podemos superar la crisis de la salud y atender los cuatro o cinco puntos neológicos. No nos llegamos a eso, pero esta reforma, como está concebida, no va a pasar en la Comisión Séptima. Muchas gracias, presidente. Muy agresivo el señor, muy alterado, y cree que con sulfurarse, pues, no va a seguir esta reforma a la salud. Vamos a ver en qué terminan estos impedimentos, en qué terminan las personas que fueron recusadas, que, pues, hacen parte también del Centro Democrático. Pues, a esta mención que hizo el señor Pinto, sobre María José Pizarro, sobre Wilson Arias y sobre Intia Esprilla, pues, les tenemos la respuesta. Solo para responder muy brevemente, no he sido yo quien ha considerado que los senadores estaban impedidos. Han sido los senadores que han presentado impedimentos. No es una consideración mía, es una consideración de los propios senadores. En estricto sentido, son ellos los que se han declarado impedidos. Y hasta donde yo sé, usted no ha presentado esos impedimentos. Los presentaron otros senadores y senadoras de la Comisión Séptima de días pasados. En segundo lugar, yo planteo unas preguntas que me parece válido puedan ser respondidas. Y eso no lo voy a tener que responder yo. Lo tendrá que responder, lo tendrá que responder. En primer lugar, me imagino, la Comisión o la Comisión de Ética. En el caso de que así corresponda, las preguntas son los impedimentos, que por supuesto son válidos, quienes se han considerado impedidos. Son los propios senadores. Pues, si correspondía a presentarlo después de presentar la ponencia de archivo o si correspondía a presentarlo antes de la ponencia de archivo. Es una pregunta, senador. No entiendo, digamos, porque yo no planteo una pregunta que ya se empieza uno a señalar que uno está tirándole a nadie encima, senador. Yo no le tiro a nadie encima a ninguno de los miembros de este Senado de la República. Vuelvo y repito, fueron los propios senadores quienes se declararon impedidos. Es más, en una conversación nuestra, me decía usted, seguramente con razón, que hacían falta y que habían hecho falta toda una serie de espacios como audiencias, mesas técnicas que habían solicitado a los ponentes. Y yo, en cambio, consideré que usted tenía la razón. Fíjese usted. Y por eso puse un trino, sugiriéndole a la presidenta de la Comisión Séptima que atendiendo esa conversación, pues, se apresurara a generar los espacios de concentración y las mesas para poder avanzar en la discusión de la reforma a la salud que está cursando en la Comisión Séptima. Fíjese usted, era dándole la razón a usted o para que usted venga aquí a señalarme de que yo le echo a usted a la gente encima. No, senador. Yo no le echo a usted a la gente encima. Y yo creo que es un común denominador de todos los senadores y senadoras de esa Comisión que en las redes sociales, cada vez que escribimos algo, una opinión, pues nos caigan distintos sectores encima con todo tipo de improperios. Eso no es así, senadora Angélica Lozano o cualquier senador. Solo hay que ver cómo funcionan las redes sociales y por eso no estoy considerando que un colega me echa nadie encima. Se equivoca, senador. Más bien la pregunta es hacia los propios senadores que presentaron los impedimentos. ¿Correspondía presentarlos después de presentar la reforma de archivo o no? Muchas gracias. Muy decente aquí la respuesta de María José Pizarro, muy diplomática y no como la exaltación que tuvo aquí el señor Miguel Ángel Pinto, ¿no? Además, diciéndole que le mandaba unos desadaptados por un rino por una pregunta válida. ¿Presentar impedimentos después de que hacen una ponencia sobre la reforma a la salud para archivarla? Es ilógico, ¿no? Es ilógico. Pues aquí también el señor Wilson Arias le contesta a este señor Miguel Ángel Pinto, ¿no? Que dijo que lo acusaba y todo. Está ahí, está ahí la información. Está ahí Keralti que financió a varios partidos que estos, pues, sometieron a la ponencia de archivo. Entonces, ¿por qué no aceptan sus errores? ¿Por qué no se declaran impedidos y no hacer impedimentos después de presentar y generar, pues, toda esta polémica de archivo, ¿no? Donde toda la derecha quiere que se archive esta, pues, reforma a la salud y que no se ayude al prójimo. Lo primero que quiero decir es que quien lamenta el modo como se adelanta esto que me parece una andanada perversa, infame, dice mucho de lo que pasa esto en la política colombiana. Creo que me conocen hace algunos años mis compañeros de Senado y de Cámara. Soy directo, estoy presto a responder, desde luego, a entablar debates serios, las más de las veces con abrumadoras pruebas, como siempre lo he hecho. También conocen, y aunque no lo haya dicho de esa manera, que milito en la ciudad de Voltería, según la cual aquello que dije alguna vez puedo estar en contra de lo que dices, en diferencia, pero estoy dispuesto a dar mi vida y lo que soy porque lo puedan decir. También ha sido mi chanza. Más aún, parlamentarios que se vieron conmigo acá en momentos de persecución y señalamiento, inclusive evitando en filas tan adversas a las mías, tan contradictorias. Recuerden ustedes a de un Milton Rodríguez, por ejemplo, cuando me buscó con la finalidad de que yo hiciera explícita mi opinión en relación con la condenación a su persecución que la tuvo en la ciudad de Cali y no solo la encontró, sino que me la agradeció y de manera altísima. Esta plenaria fue testigo de ello. De modo que no esperen de mí más que réplicas y contradicciones francas, honradas y de estatura. Ninguna de ellas, si me permite, ninguna de ellas. Señor senador, es discrecional y lo hemos concedido, pero le ruego, por favor, que observe, en este caso, tres minutos, que es el tiempo que voy a conceder. Pero la ilusión fue supuestamente estresa. Le ruego que reconozca ese tiempo que le solicito utilizar. Claro, aquí el señor Iván Name le concede todo el tiempo del mundo a Miguel Ángel Pinto, pero para la réplica al senador Wilson Arias le dice que solo tres minutos. Se notan las preferencias. No estoy respondiendo a una cadena impamia que se me acaba de hacer. Bueno, en los tiempos que se me ha concedido por la presidencia, jamás para atentar contra la vida y menos para lo que aquí se ha señalado, así como señalar un camino de macratización con destino a la persecución personal contra ninguno de mis compañeros. Yo creo que es ruin la acusación que hace el señor Pinto en relación con el tema. La Pinto está en este tiempo. Segundo, sí es verdad que hay fijado posición pública además en relación con el tema de la financiación de las campañas electorales y lo dice además desde hace sobradas calendas. Desde Cámara de Representantes vengo señalando lo que ayer además expliqué, a partir de los grandes poderes fácticos, San Viento Angulo, Ollumar y Santo Domingo, Grupo Corona, han pasado por aquí afilando por parte de este servidor del país que le ha dado el modo como han capturado el Congreso y también lo he hecho en relación con el tema de la salud. Ni más faltaba. Durante esta semana señalé la denuncia de la noticia de su noqueralti en relación con la financiación de partidos, en mi opinión, seguramente habrán otras distintas, tiene alcances inclusive penales porque lo que dice la Constitución y la ley es que ni los partidos ni las campañas se pueden financiar mediante financiaciones procedentes de extranjeros. Lo dice suficientemente la norma, habrá interpretaciones. A eso se repiten mis observaciones. Y es verdad, también las EPS han financiado campañas y he demandado respetuosa pero enfáticamente de mis compañeros que se declaren los impedimentos y los posibles conflictos de interés. A eso se repite la falta que aquí se me pretende indigar y de la cual se quiere derivar la incociente de seguridad de algunos de mis compañeros que me parece infame, ruin, vil por parte del senador Pinto. No acepto ese añalamiento. No es mi comportamiento, no es mi tarante. Por el contrario, he protegido un cuanto así es posible inclusión a mis contradictores para mantener aquello que se ha hablado en la divisa del hotel. Y finalmente, acerca de mi propia obra, senador Pinto. Aquí se me quiso indigar todo lo posible en alguna oportunidad y se le gustó de mi declaración de renta y se para presentarla con algunas irregularidades y no le fue posible. Algunos periodistas de la derecha e influenciadores dejaron bastante tinta al respecto. Esa fue una de las primeras andanadas. Cuando no lo pudieron hacer por la bien económica intentaron hacerlo por la bien moral y finalmente por la bien personal. Yo también he sido objeto de enseñamientos de todos los tipos importantes de las bodegas ultraderechistas de este país cuya usanza es precisamente eso, mortificar moralmente. Muchas gracias. Un directo para cerrar. Defenderse en la verdad de la sinuosa palabra que se me ha indigado es difícil, pero bien. De modo que concluyo con eso. Fui yo, doctor Pinto, que le invito a que se acerque a la corte que todavía está en la investigación en el curso. Si tiene algo, una coma que agregar usted, una cápita, una sigla para qué decir, vaya a la corte, señor Pinto. Fui yo quien lleve a la corte y deposite la investigación porque cobardemente otro compañero de esta misma tribuna me lo quiso indigar. Fui yo quien pedí y la corte en efecto atendiendo mi demanda en estos momentos adelanto la investigación que tiene reserva del sumario. Un compañero de esta recinto perteneció por ello, elevar Carlos contra mí y no lo pudo hacer. Allá, doctor Pinto, están las explicaciones que he dado con suficiencia y lo invito amablemente a que agregue la sigla que tenga por agregar en ese enorme expediente que en buena hora yo vivo sobre el interés. Muchas gracias. Bueno, tremenda intervención aquí de Wilson Arias respondiendo las acusaciones de Miguel Ángel Pinto, ¿no? Quedan al descubierto sobre Querarty, empresa extranjera que financió estas campañas. Y la procuradora no aparece, ¿no? Con Petro sí lo persigue por todo lado, con FECODE y demás, pero con estas campañas financiadas por empresas extranjeras guardan silencio. ¿Preferencia? Sí, señores. Vamos a escuchar acá también a Intia Esprilla que cierra pues este video y los deja mal parados a todos estos congresistas que presentaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Escuchen y verán. Yo le diría con toda tranquilidad al senador Pinto que asuma como es debido el debate democrático. Diría en primer lugar al senador Pinto que usted carece lógica en su argumentación. Yo dije a yo del senador Pinto que las personas que habían radicado una ponencia de archivo se negaban de antemano a todo cambio en el sistema de salud. Es una realidad. Alguien seguido de su argumentación el senador Pinto dice a usted que se le está echando la gente encima. Cuénteme, senador Pinto, ¿qué pasó de ayer hoy? ¿Cuánta gente se le echó encima? Con que sea un mínimo de lógica en su argumentación. Lo segundo, senador Pinto, yo se lo he dicho a todos los colegas, olvídense ustedes que cuando se trata de defender a más de dos millones de ancianos que están en la pobreza yo voy a adoptar buenas formas con ustedes. Olvídense ustedes que cuando hay una intención manifiesta de negarse a cualquier cambio en el sistema de salud yo voy a adoptar buenas formas con ustedes. Ha dicho usted, senador Pinto, en una actitud un poco también lo diría yo infantil con la edad que usted ya tiene, senador Pinto. ¿Quiere usted sacarte una conversación que iba acá y yo le explico a la ciudadanía? Porque sí, también hay que tener un mínimo de coherencia y lógica. Yo sí le dije a Marta, cuidado con lo que está pasando. Pues es obvio, senador Pinto, o me va a decir usted que usted quiere una reforma a la salud haciendo equipo con una persona del centro democrático. ¿Cree usted que eso soporta el más mínimo análisis de lógica política? Si usted está haciendo equipo con alguien del centro democrático es el senador Pinto. Usted quiere que no haya reforma a la salud. que todo aquel que defiende una causa popular es un desadaptado. Y no es así, senador Pinto. Cualquier persona tiene la capacidad de hacerle una crítica a usted en el tono siempre y cuando sea respetuoso. Así que lamento mucho, senador Pinto, que usted no pueda asumir con tranquilidad el debate democrático y también pueda hacer un llamado con toda tranquilidad y con toda sinceridad a la ciudadanía. Por favor, por favor, si ven al senador Pinto en la calle por nada del mundo lo ataquen por su posición porque es una posición democrática y creo que el senador Pinto ya se siente un poco más tranquilo y sosegado después de esta aclaración. Permiso. La tremenda, tremenda levantada que le pegó aquí pues Cintia Esprilla al senador Miguel Ángel Pinto, ¿no? Si lo ven en la calle pues no lo ataquen, ¿no? Es una opinión democrática. Pues vamos a ver qué pasa con estos impedimentos de esta gente que resultó ser pues financiada por esta empresa extranjera, ¿no? Aquí hubo un tremendo debate Miguel Ángel Pinto un poco nervioso un poco alterado porque le sacaron los trapitos al sol de que fueron financiados por empresas que pues tienen que ver con el sector salud que vieron pues presentar estos impedimentos antes, antes de la ponencia de archivo. Colombianos, les pedimos que compartan este video, se suscriban y atienen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.